Un día es suma parca, al día siguiente un zorro de nueve colas, sea cual sea la forma que adopte, el actor dramático coreano Lido Nyuk es un actor versátil y talentoso que puede interpretar cualquier personaje de una manera perfecta y apasionada. Ha estado presente en K-dramas durante mucho tiempo y ha ganado muchos fanáticos a lo largo del camino. Pero si crees que Lido Nyuk solo acumula éxitos en su carrera, en una entrevista reveló que tuvo varias experiencias de fracaso. El actor incluso compartió que se ve a sí mismo como alguien que ha tenido más fracasos que éxitos en su carrera. Por eso hoy les voy a contar un poco de la historia de este actor, llena de altibajos. Lido Nyuk nació el 6 de noviembre de 1981 en Seúl, Corea del Sur, es de ascendencia principalmente coreana, pero en un episodio de un programa de entrevistas emitido en 2020, el profesor forense Yun-Roh reveló los resultados de una prueba genealógica de ADN para el actor. Según los resultados, una parte importante de la composición genética de la madre de Lido Nyuk corresponde a personas de etnias indígenas de Siberia. Lido Nyuk es el mayor de cuatro hermanos, proveniente de una familia de clase media. Desde su debut en la escuela secundaria, Lido Nyuk ha apoyado económicamente a su familia. En la escuela era popular por su apariencia y siempre era el más alto de la clase, lo que llamaba mucho la atención. Cuando se le preguntó si le dijeron que se convirtiera en una celebridad desde pequeño, el actor compartió que cuando estaba en la escuela primaria, el vicepresidente de la escuela habló mucho sobre eso y dijo que haría de Don Nyuk una celebridad. Durante los festivales escolares también podían participar niñas de escuelas cercanas, y en ese momento él estaba modelando para una revista, lo que atraía a la gente a ver. Lido Nyuk hizo su debut como actor en 1999 en un drama de un episodio de la NBC después de ganar un concurso de modelos ese mismo año. El director de producción del drama reconoció el talento de Lee y lo eligió para el drama School 2, seguido del drama School 3, en 2000. Fue durante este periodo que el actor comenzó a ganar reconocimiento. En 2005, Lido Nyuk se convirtió en un nombre muy conocido en la comedia romántica a través del drama My Gel. El drama no solo fue un éxito en Corea del Sur, sino también en toda Asia. La actuación de Lee lo consagró como una estrella en la escena del entretenimiento. Luego, Lido Nyuk ingresó a la Universidad Tombu y estudió Radiodifusión y Artes de los Medios. Después de completar sus estudios, continuó su carrera actuando en dramas como La Dolce Vita, 2008 y Partner, 2009. Aún en 2009, se alistó en el ejército y sirvió en el servicio de relaciones públicas de la defensa nacional, recibiendo el alta después dos años de servicio militar. Lido Nyuk continuó su carrera en dramas coreanos después de regresar del servicio militar, protagonizando una serie de dramas populares como, Sent of a Woman, en 2011, Wild Romance, en 2012 y, The Fugitive of Tucson, en 2013. También condujo el programa de entrevistas de Corea del Sur, Estronear, junto al comediante Sindona y Yupi. Posteriormente, Lido Nyuk participó en el diáleti surcoreano, Run Mate, donde 11 famosos convivían y compartían casa. En 2016, Lido Nyuk protagonizó uno de sus mayores éxitos junto a Bonnie Yu y Kim Go-un, en el drama romántico de fantasía, Goblin. Interpretó a una parca encargada de quitarle la vida a la novia del duende. El drama fue un gran éxito y ayudó a impulsar la carrera de Lee como actor. En 2018, Lee protagonizó el drama médico, Life, en el que interpretó a un médico del departamento de urgencias. Al año siguiente, protagonizó otra exitosa comedia romántica, Tash Yurear, junto a su coprotagonista de, Goblin, Yu In Na. En este drama interpretó el papel de un abogado adicto al trabajo. En 2019, Lee despegó como el principal antagonista en el drama de suspenso, Strangers from Hell, interpretando a un dentista de día y un psicópata de noche. Su actuación fue aclamada y la trama del drama fue muy elogiada. Todavía en 2019, Lido Nyuk comenzó a presentar su propio programa de entrevistas, W Talk, para celebrar su 20 aniversario desde su debut como actor. En 2020, participó en el drama de fantasía, Tale of the Ninetele, en el que interpretó a un zorro de nueve colas que alguna vez fue un dios de la montaña y ahora trabaja como funcionario. El drama tiene dos temporadas, la primera de las cuales acaba de estar disponible en Netflix y la segunda se puede ver en la aplicación Viki. En 2021, Lido Nyuk protagonizó el drama original de acción y misterio, Bad and Crazy. En este drama interpretó a un oficial de policía decidido a ser ascendido, pero que se ve perturbado por un misterioso motociclista. En entrevista con un canal de YouTube, Lido Nyuk compartió sus reflexiones sobre la fama y sus vivencias. Reveló que aunque está agradecido por la atención que recibe de los fans, a veces puede sentirse incómodo con la cantidad de atención que recibe. Sin embargo, cree que sus fans y él tienen una relación equilibrada en general. Luego, Lido Nyuk compartió una experiencia reciente en Letonia, durante el rodaje de su nueva película, junto a Ryun Bin, Thon Yeo Bin y Park Thon Min. El actor confesó que estaba emocionado por no ser reconocido y sentir la libertad de disfrutar cada momento en este país. Mencionó que Corea no es muy conocida allí, solo hay un pequeño grupo de personas que disfrutan del K-pop y los dramas coreanos, pero son una minoría. Estaba encantado de encontrar un lugar donde poder pasar el rato y ser una persona normal. Para 2024, se confirma que Lido Nyuk protagonizará los próximos dramas, The Good Man y Chopin The Assassin. Tengo que confesar que desde que vi Goblin me he vuelto fan de este actor, y creo que su actuación es increíble en varios otros dramas que he visto con él, y me sorprendió cuando Lido Nyuk reveló que no siempre se siente satisfecho con su propio trabajo. Compartió que actuar nunca fue fácil para él y que enfrentó una crisis tras el éxito de Goblin. Se sintió atrapado y enfrentó pensamientos negativos, cuestionándose su propio valor y considerándose una persona con más fracasos que éxitos. En otra entrevista, el actor dijo que reconoce que es importante escuchar los elogios de los demás, pero también sabe que es fundamental tener una visión realista de sí mismo. A veces se enfrenta a la dificultad de amarse a sí mismo, pero comprende la importancia de conocerse a sí mismo profundamente. Lido Nyuk compartió una experiencia difícil en la que pasó por una crisis severa y se quedó en casa durante dos o tres meses después de filmar el drama, Life. Tenía miedo de salir y que la gente me criticara. Después de pasar unos meses en casa, Lido Nyuk se dio cuenta de que quedarse quieto no solucionaría nada. Encontró una nueva vida actuando en el drama, Strangers from Hell, y desde entonces actuar se ha vuelto más cómodo para él. El actor también dijo que se sintió alentado por varias personas, entre ellas Gonnyu, y se dio cuenta de que contar con el apoyo y el cuidado de los demás era fundamental. Afortunadamente para nosotros, Lido Nyuk logró superar esta difícil etapa y ahora se siente mejor consigo mismo. Valora a las personas que lo rodean y reconoce la importancia de tenerlas en quienes confiar, incluso en tiempos de crisis y dificultades. La vida amorosa de Lido Nyuk ha sido un tema candente a lo largo de su carrera. En marzo de 2018, confirmó los rumores de salir con la actriz y cantante Susie. Su agencia emitió un comunicado confirmando la relación y revelando que se estaban conociendo con sentimientos positivos. Sin embargo, en mayo de 2018, se anunció que decidieron separarse debido a sus apretadas agendas que no les permitían tener tiempo suficiente para una relación romántica. Desde entonces, Lido Nyuk está soltero. Ha mencionado en entrevistas que hace algunos años que no tiene novio por falta de tiempo. Su coprotagonista, Kim Boon, confirmó esta información diciendo que Lido Nyuk está demasiado ocupado para conocer a alguien. Aunque está ocupado con su carrera en Lido Nyuk, expresó su deseo de conocer a alguien de forma natural y casarse antes de cumplir 50 años. Dijo que espera encontrar a alguien que sea su tipo y que de vez en cuando piensa en salir con una buena persona. Lido Nyuk también compartió su opinión sobre las tareas domésticas en el matrimonio, afirmando que los hombres deberían hacer más tareas domésticas, ya que son físicamente más capaces para tareas que requieren fuerza. En general, Lido Nyuk espera conocer a una buena persona en algún momento, pero se siente cómodo estando soltero en este momento y concentrado en su carrera. Ahora dime cuál de los dramas con Lido Nyuk te gusta más. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos más niñas y niños. ¡Gracias!